Saludos, bueno, ya estamos con otro vídeo, estamos a finales de mayo y hay que ponerse las pilas. Os voy a enseñar todo el festival que tenemos para plantar hoy. Espero que os guste. Bueno, ya veis. Ah, por cierto he estado recolectando estos maravillosos frutos que están por el suelo, que están increíbles. Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Tenemos albahaca, grande genovesa, tenemos acelgas de colores, tenemos dos tipos de cale, este que tiene así el nervio rojizo, ahí está, y este que es un poco más grande, que es el negro de... negro es una variedad italiana, sí, negra genovesa. Todas estas plantas vienen desde semilla. Estoy bastante contento de cómo están. Tenemos aquí unos tomates también una variedad italiana. Tenemos aquí una berenjena, ahí está, más acelgas de colores, más tomates. Estos son fisalis que hemos sacado de semilla, en este caso son fisalis negros. Y si os fijáis, ahí está echando la primera flor. Y luego por aquí, que los he metido en remojo, porque está la cosa... pues bueno, bastante... hay demasiado calor, como para andar regando de mala manera. Estos tomates también son italianos, los vamos a poner hoy, y luego, estos son unas variedades de lechuga, ahí tenemos lollo rojo, hoja de roble, batavia y berenjenas. Y bueno, parte de este festival lo vamos a poner aquí, en este bancal pequeñito de cinco metros y medio, que ha estado solarizando. Y nada, vamos a ir paso a paso, como lo hacemos, y nada, espero que os guste. ¡Vamos allá! Retiramos el riego... ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es redimensionar otra vez el bancal, para no perder las medidas. Y nada, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mojarlo para que coja la forma. Ya tenemos el bancal preparado. El compost en su sitio, el triturado en el pasillo y lo siguiente que nos queda es ubicar las plantas. Este calde negro de genovés de Italia se hace bastante grande. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarlos en tres bolillos. Ahora os enseño. Ahí está. Lo que vamos a hacer es cultivar de manera biointensiva. Estamos con los rojos. A ver, que se me está escapando uno por aquí. Uno muy pequeñito. Este, como siempre hago, voy a llevarlo a la zona de perennes para recuperar semilla. Para que caiga ahí la semilla también y a ver si rebrota y bueno, para experimentar, ¿vale? Lo mismo haré con las acelgas de colores. Bueno, vamos con las acelgas de colores. Una amarilla... Así es como los tengo colocados. Vamos con las acelgas de colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues así ha quedado el bancal. Ahí están colocados las cales, las cales rojas, las acelgas de colores. Y bueno, ahora lo único que falta es un buen riego. Sí, ahí por cierto, aquí arriba tenemos el árbol que nos está proporcionando de estas ciruelas salvajes, muy interesantes, muy sabrosas. Y bueno, estas ciruelas cuando se van descomponiendo, como veis aquí, y que van cogiendo estos colores. ¿Veis? El olor es puro alcohol. Entonces ese alcohol se convertirá en ácido acético y de ahí lo que hará es activar la acetobacter. Esa es una bacteria que genera un montón de nitrógeno y que nos va a ayudar a mantener sano todos estos bancales. Al igual que el triturado, al igual que el triturado, al igual que este compost, y el hecho de no estar revolviendo el suelo, el hecho de no estar rompiendo la estructura del suelo. Y nada, finalmente vamos a darle un riego, vamos a ser cuidadosos de no mojar las hojas al poder ser. Ahí está. Poco a poco, vamos regando. En esta temporada espero crear un sistema de riego más eficiente que el que tengo ahora. También va a ser por exudación, pero en este caso utilizaré otro tipo de tubo. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, nos vemos en la zona de comentarios, cualquier duda ya sabéis, ponerlo ahí, cualquier sugerencia, ¿sí? Y nada, hasta la siguiente, agur, y pa, voy a seguir regando, ¿vale?